¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de visitar 5 ubicaciones con nombre de lo más rápido posible. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, para hacer este desafío lo más rápido que se pueda, les recomiendo caer en esta zona, justo aquí, porque siempre va a haber un helicóptero. ¿Está? Se los enseño en el mapa, aquí. Y ya que tenemos el helicóptero, visitar 5 zonas va a ser súper rápido. Como ven, lo que quiero hacer es visitar rápido aquí enfrente, vamos a visitar de la zona más afuera del mapa, hacia adentro. Entonces, vámonos primero a los alrededores, como ven, aquí estamos en arenas ardientes, ya lo visitamos, luego nos podremos apurar y venirnos hasta acá. Vamos con todo, lo más que se pueda. Para los que no quieran ver todo esto, se los voy a poner un poco de cámara rápida. Ok, aquí llegamos a Castillo Coral, ya tendremos dos ubicaciones. Luego nos iríamos un poco hacia la derecha y vamos a tocar de una vez Dominio Doom, para que sea nuestra tercera ubicación. Y se los suba en cámara rápida. Ahí está nuestra tercera ubicación, Dominio Doom. Luego nos vamos a ir hacia el sur y vamos a intentar llegar a Salpicones Salados, que está acá. Aquí está, Salpiconeros Salados. Ya llevaremos Arenas, Castillo, Dominio y Salpicones. Y como último, para hacer lo más rápido posible, nos vamos a ir a la Autoridad. Entonces, con eso ya tendremos el cuarto. Y ahora en cámara rápida vamos por el quinto. Ahí está, amigos. Con eso tendremos la Autoridad. Sería el quinto. Con eso ya veremos terminado nuestro desafío. Antes de que siquiera empecé a cerrarse la primer tormenta. Está como en las ayes llegamos al top 50. Bastante rápido. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Les haya sido de mucha ayuda. Si fue así, por favor no olvides dejar tu like. Compartirlo con tus amigos. Me podrías ayudar mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.